Vale, Cristóbal, cóbrate este cabo de aquí, a ver... ¿Ya lo tenés ahí? Sí, aquí tenemos botas ¿Y este...? ¿Aquí estás libre? Este de acá ¿Despárame un poco? Sí, 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 dale, dale ¿Ese qué hacemos? ¿Lo agarramos? ¿Lo agarramos? ¿Lo teníamos, Adri, con las manos? ¿Lo tengo con las manos? ¡Vale! No, 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 no... ¡No, no, 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 no... Échalo para arriba, ¿ hottie? ¿Por qué no te cuesta? Un segundo. ¡No! ¿Me preguntaron que esto es otro mes? Sí, ¿me preguntaron? Sí, ¿no te cuesta? Sí, ¿no te cuesta? ¡Papá! ¡Adiós! ¿Me las pasa Bruno en las fotos? Que me olvido de traer el móvil y ahora no me quiero perder, no quiero verlos. ¿La otra? ¡Papá! ¡Adiós! ¡Buen viaje chicos! ¡Páselo bien! ¡Disfruten! la ciudad de Guadalajara Si le da, pero no lo mire con la cámara, pues le pide. Claro.